Música Los niños se divierten en este día número 18 del paro nacional Música Fútbolito Uy Hoy es sábado 15 de mayo que venga Estamos en el 18º día del paro nacional acá en Colombia Música 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 Estamos en eso. Fútbol para la esperanza. Estos niños tienen la esperanza de que un país cambie, de que este país mejore sus condiciones. Y por eso están acá jugando también inocentemente en esta glorieta que ha sacrificado a cuatro jóvenes. Que fueron asesinados por la policía el 3 de mayo de 2021. Y aquí se sigue resistiendo a través del deporte, a través del arte. Y esto se nos cuenta el niño, la inocencia de los niños. Participan también con el perrito. Hoy es sábado, 15 de mayo de 2021. Bien, los perritos se suman. ¿Bien o qué? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina